Esta señorita acaba de tomar una ducha. Bueno, y ahora pienso que lo mejor es que esto se convierta en una... Sí, ahora será su cama, ¿no es así? Muy bien, Mila. Sí. ¿La ponemos aquí? Es hora de dormir, pero no me he quitado los zapatos. Hoy tengo guardia, así que necesito tomar una ducha. Mila, es hora de dormir, hija. Papá está muy cansado. Está bien, mamá, pero ¿puedo dormir con ustedes? Amor, recuerda que las niñas grandes duermen solas. Podemos hacer una excepción esta noche, ¿sí? Hace tiempo que no nos veíamos y nos extrañamos mucho. Podríamos dormir juntos, ¿no lo crees, Merve? Ya vámonos, Mila. Lávate los dientes. ¿Piensas que habrá una salida, Serhan? No lo sé. ¿De qué tanto están hablando? De nada, mi vida. ¿Recuerdas que vimos la película de Nemo? Tu padre la vio durante su viaje y se preocupó por Nemo. De eso hablamos. Ah, entonces los escucharé. Está bien, pero cierra los ojos. Sí, mamá. ¿Qué pasará con Nemo, amor? ¿Regresará para demostrar que él no es culpable de nada? No lo sé. No sé qué es lo que pasará. Me siento muy angustiada por Nemo. Por favor, Serhan, dame una esperanza. Me gustaría dártela. Está bien. Sabemos que Nemo es inocente. ¿Quién fue? ¿Lo sabes, amor? Tengo mis sospechas. ¿Sospechas? No creo que este sea un momento oportuno, Mervén. ¿Fue mi hermano, Serhan? ¿Y él defraudó la compañía? Así es. Risa es culpable. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Mila! Despiértate, amor. Pero tengo sueño. Dormirás después, levántate. Vamos. Mamá, ¿qué haces? ¿A dónde vamos? Eso voy a decírtelo después. Por ahora tenemos que irnos. Pero no quiero que papá despierte. Él tiene que descansar, mi amor. Vamos. Espera, mi casita. ¡Mila! 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 ¡No corras! ¡Mila! 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 Mila! ¡Mila! 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 En el siglo Lándero... ¡Mila! ¡Suscríbete! ¿Merve? ¿Milá? ¿Milá? ¿Milá, hija? ¿Merve? ¿Merve? La casa de muñecas. ¿Merve? 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 La casa, ven acá. Te extrañé mucho. No podrá salir de la casa con el brazalete puesto. ¿Milá? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!